Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a desnudar Yo no fumo Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podía olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo a lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mujer, ni lo hacemos duro Yo no sé qué tienes que me dejar loco a mesa, baby Yo no necesito los victorios y las pongo a menear a ver Tengo una marisola, que hay unos pititos y te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a menear a la cola, si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Maligroso como Floyd, para dártelo hoy Yo lo muestro, estoy en yo hoy Te lo asustó mi rol hoy Estoy interesante, te gusta lo maleante Que esta mano te cante, para, para, para que feliz tú te levante Perreo, te bailo, perreque, le mando Perreo, te bailo, acércate si me da bailarlo Stanley, H.S.G.A.R. Pa' que lo baile mi vida Stanley te motiva Que no fume marisola Que yo unos pititos te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo estoy tomando esta cola Y te como la popola Que no fume marisola Que yo unos pititos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a menear a la cola, si es que estás sola Créame J, la marca suena Brr, estamos matando Con el Stanley Brr, la estrella Esta, music Flota con el jacuzzi Estamos haciendo palos Gimelo, maíz Gimelo, mustache Yo lo que bella queda conmigo Subtítulos al canal Subtítulos al canal Gracias por ver el video.